Hola Cibernauta, estas en el curso de programación con DELPHY7 creado por www.video-tutoriales.net En esta oportunidad Cibernauta vamos a complementar lo que ya veníamos analizando en el video pasado. Por ejemplo, Cibernauta podemos hacer que nos ordene nuestro registro de alumnos, nos lo ordene por nombres. Ok, nos lo ordene por nombres y no los ordenes, en este caso, lógicamente el primer registro es por J y el segundo es por R. Vamos a incluir uno que tenga una I, por ejemplo. Ok, vamos a colocarle Estado Civil Casada, Ciudad Humanada, Caracas. Vamos a colocarle estos datos como datos de prueba, ok. Colocamos uno y el rellena con ceros como vimos en la vez pasada. Probando el IndexFieldName. Y grabamos. Entonces ya nos queda con el número 3. Bien, Cibernauta, queremos entonces probar la propiedad IndexFieldName. Vamos entonces a salir. Nos regresamos acá al código. Nos vamos al DataModule. Y le decimos que en el campo IndexFieldName que nos coloque precisamente, en este caso tendría que colocar la palabra nombres, que son los campos que pertenecen al IndexFieldName. Vamos a marcar entonces el ClientDataset y marcamos aquí en IndexFieldName y ponemos nombres. Luego de esto vamos a ejecutar para ver cómo lo vemos. Aquí vemos entonces que pone a Indira en primer lugar, el registro número 3. En segundo lugar pone Javier. Y en tercer lugar pone a registro de prueba. Quiere decir que está funcionando la propiedad. ¿Ok? Vámonos allí. A la parte del IndexFieldName. Vamos a quitarla para ponerla directamente desde el código. O podemos colocarla en la propiedad, pero también podemos colocarla por medio de código. Vamos a ver cómo podemos realizar ahora un filtrado de los datos. Aquí tenemos espacio para colocar un filtrado de los datos. Un botón, colocamos un botón. ¿Ok? Podemos colocarlo por acá. Que nos diga filtrar. Y vamos a probar cómo es que podemos filtrar en un formulario. Hacemos doble clic sobre el procedimiento. ¿Ok? Aquí vamos a colocar el Begin y su End. ¿Ok? Y vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a utilizar el DataModule DM. Punto CDS Alumnos esto que tenemos acá. Punto Y utilizamos Filtered Como Filtered es una expresión booleana, le colocamos True Ahora vamos DM. Punto CDS Alumnos Punto Filtered Ahora es Filtered Y es un String ¿Qué vamos a colocar en el String? El String debe ir dentro de comillas simples. Bueno Colocamos en el String que Matricula Ok Matricula sea mayor que 1 Ok Entonces ejecutamos y vamos a darle clic aquí en Filtrar Lógicamente en un primer momento se muestran todas las matriculas pero al yo darle Filtrar se muestran las matriculas 2 y 3 nada más Entonces vemos como se puede utilizar el botón Filtrar Ok Código para utilizar un filtro También podemos utilizar la propiedad el método Locate para localizar registros En este caso vamos a utilizar un Edit y un Button Vamos a utilizar un Edit por acá y un Button por acá el Button nos va a decir localizar y en el Edit es donde vamos a incluir la expresión a localizar Lógicamente yo puedo colocar aquí cualquier expresión pero cuando le doy aquí clic en localizar es donde tengo que utilizar le sobre el Data Module punto agarramos cds alumnos punto y utilizamos la palabra Locate la función Locate entonces cuáles son los parámetros que tenemos que pasar en primer lugar lo que voy a buscar en este caso sería matricula el campo matricula en segundo lugar voy a utilizar lo que he tecleado en el Edit 1. .text aquí en el Edit 1.text seguimos entonces aquí para ello vamos a utilizar una función var array y dentro de paréntesis le vamos a pasar el parámetro siguiente Edit 1.text de esa manera cerramos el corchete de esa manera entonces pasamos el valor var array off bien vamos entonces al tercer parámetro que es obligatorio lo pasamos como corchete de vacío probemos el formulario aquí lo tenemos aquí tenemos nuestras tres matriculas si le damos a la número 2 él nos localiza y se coloca en la número 2 si colocamos la número 1 por ejemplo localizamos y está en la 1 y la número 3 se va a la número 3 entonces como vemos está funcionando bastante bien y con poco código vamos ahora a ubicar especie de una utilizando esta función de locate pero ahora con una cajita de texto para buscar especie de una búsqueda incremental vamos a colocar aquí un caption que nos diga algo así como búsqueda incremental disculpen vamos a colocar aquí en el label tenemos que hacer una búsqueda incremental un poco más elaborada pero para la parte básica para ir para irnos acostumbrando vamos a ver cómo funciona esto en el evento change vamos a hacer lo siguiente en primer lugar para que el código sea óptimo tenemos que utilizar el índice de lo que vamos a buscar ok entonces para ello vamos a utilizar lo siguiente dm punto cds alumnos punto index field names y colocamos dos puntos igual y le pasamos el nombre por ejemplo nombres así es que se llama el campo cierto nombres perfecto nombres perfecto y en la línea de abajo vamos a utilizar otra vez ds alumnos punto pero ahora el ok y vamos a pasar en primer lugar el nombre nombres que es el campo en segundo lugar bueno tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el botón dos clic el var array off var array off cerramos paréntesis dentro de corchete metemos el edit dos en este caso punto text punto text así cerramos el corchete y una comita y como tercer parámetro vamos a utilizar lo siguiente lo case insensitive para no tener en cuenta las mayúsculas de las minúsculas coma y lo partial key ok entonces cerramos el corchete colocamos el punto y coma y probamos como funciona el edit dos la búsqueda incremental ejecutamos ok tenemos a javier si colocamos si colocamos acá indira y ahí se va para indira ok si borro y coloco r se va para registro de prueba si coloco j se va para javier ok entonces sirve para una búsqueda incrementable a medida que voy utilizando si quiero agregar un registro si coloco por ejemplo quiero arreglar quiero introducir un cuarto registro pero cuyo nombre sea jesús por ejemplo jesús todos los demás datos los podemos dejar en blanco ok le vamos a guardar si tenemos a jesús en la búsqueda incremental cuando le coloco j él ubica primero a javier pero después si coloco e él se va para jesús ok entonces él va buscando a medida de que vas colocando letras aquí en la búsqueda incremental lógicamente como ya te dije esto se puede perfeccionar esto solamente es el curso introductorio ya en el curso avanzado veremos el desarrollo de una aplicación desde cero estas son las bases para poder entender el próximo curso bien cibernauta esperamos que hayas entendido esta parte que tus prácticas te den correctas cualquier duda estamos al final por favor la 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 la